DJ Canario Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco y corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer Ser o parecer Quien te imaginas No me puede hacer La dueña de tu vida Si no me miras Baby Mucho yo intenté Por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío Baby Y sé que tal vez Ese día Nunca me suceda Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Late más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me congelé Los nervios me mataban No dije nada Baby Otro día que Me convencí de hablar Te vi pasar Con otra muy contento No era el momento Baby ¿Cómo sucedió? Que estoy loca Tan enamorada Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Late más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Yo que sé dónde está el amor En algún asteroide En un elevador En un rincón En un rincón En internet En el monte Por ti Puede ser como adivinar ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? ¡Sos Presidentes! ¡Sos Presidente! ¡Sos Presidente! Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríceme un momento, ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y reiré lejos de ti En el 2000 busco hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes Ni un tonto loco Que se va a bozo, ni un instinto, ni más que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas Y a la mente nos vuelve locas Un poco sonza Si bien a Rick y Martín en revistas lo recordas Pero el planeta gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Si el amor se enfría No tengo nombre ni haga gracia Me siento tan vacía A ver, a ver Que pasa en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar De criticar toda la gente De dividirla De ser racista Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula que siente de una relación caliente Y deprimida También ardida No odiaré a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Si el amor se enfría No tengo nombre ni haga gracia Me siento tan vacía A ver, a ver Que pasa si yo digo Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Ya ven Que pasa en el siguiente Que pasa en el siguiente Que pasa en el siguiente La de ese cuerpo extraño Ya no soy, ya no soy 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 Ya no quiero que me encuentre Quiero ser feliz Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice Que comentan que ya no eres igual Que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si al final a quien le importan tus historias Si te creen feliz O no, voy a ser feliz Me despierto en la mañana para verte pasar Y te noté en mi mente por el resto del día Que vida, la mía Aún no soy tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor De caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me desviño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño contigo tus caricias Que vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Y yo solo me conformo con mirarte otro día Dije vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor De caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Hoy es un día de aquellos Hoy te miro hacia el cielo Tratando de descifrar el que estés De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subir y otras caer Yo cuando tú te me acercas Cuando tú te me acercas no respondo Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Aún yo no sé quién es Aún yo no sé quién es Dejame un poco de amor No quiero hablar de este tema 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 La pasapata La pasapata Mucica del rumbo Mucica del rumbo Mucica del rumbo Mucica del rumbo Publicar la magia que tiene su manera de enamorar Tan bella, simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mi Déjate llevar por la música a visitar, nuestros cuerpos no tienen parar Déjate luchar, que razón para ti me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque no quieran evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti Déjate llevar por la música a visitar, nuestros cuerpos no tienen parar Déjate luchar, que razón para el que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada, suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos En dos Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio Mal viajes al espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? Que eso es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Mujeres Lo que no tira podemos Si no podemos no existe Y si no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que no tira podemos Si no podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habré pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes La calle de la sirena Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hasta el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba del letrero, de zapatos hallarás A unas hadas trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan la pancilla Cuando los duendes pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, oh, empapando a las estrellas con pintura La calle de la sirena La calle de la calle ¡Gracias! 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 Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando Cantando Enloquece, baby Uuuuh, baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuuh, baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo En mi cielo Y no te encontré Puedo pensar Que huyes, corazón Que huyes de mí Quiero pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llamar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás, corazón? Saliste de aquí Ay, buscando, ¿quién sabe qué cosas tan lejos de mí? Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llamar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré The, 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 The Tengo io! Comunque vadano le cose, lui impasta E se ne frega che un pochino è ritardo Puoi chiamarlo bastardo, porto d'altce è già andato Y hasta ahora niente lo he cerrado Y todo tu forse lo he misurado Con tu orologio y yo de marca y modello Pero tanto tiempo resta tanto lui Que lo único cosa que hay que hacer Y tener tiempo para poder organizar Y tener tiempo para organizar Y tener un pacto Caza rullante La mi voz de mis pasos Basti me degli altos Para hacer saltos Para hacer ballar el público Y en el espacio Y no me anillo Y no que no me anillo Yo no que no me anillo No que no me anillo Y no que no me anillo Tempo 109 Battette al minuto Cuando finisce Ponte te será detenido La chiave per capire Questo genere di suono Che a molto orecchio Può sembrare fra suono E liberare la tua parte migliore E chiudere gli occhi E dire bene il cuore Che non c'è musica Che pare di più Di quella musica Che voglio dire tu E non mi stanco Y no que no mi stanco No mi stanco Yo no que no mi stanco No mi stanco No che no mi stanco No che no mi stanco Sono passate mille generazioni La rocca a piglia E banca I cappelloni I metallari I paninari I torcini E ogni volta Gli stessi casini Perché i ragazzi Non si fanno vedere Sono sfuggenti Come l'impantere Quando ricattura una definizione Il mondo è pronto Una nuova generazione E non mi sonata E non mi stanco E non mi stanco ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo nunca fui, tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor, que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada Vete y busque a quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, me he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Es mejor así Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y yo Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Aprendí la diferencia Entre el juego Y el azar ¿Quién te mira Y quién se entreva? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error